Ignoraré la luna y las estrellas Para que ya no me hablen más de ti Escucharé la voz de las estrellas Para que me consencen que ya tú eres para mí Hoy me encuentro en la luz de los cabones Que no alumbran en tanta oscuridad Y hace falta un gusto eso de soledos Que son tus lindos ojos que a los dos hice llorar Que voy a pagar con creces mis errores Que voy a dejar la herida desandar Voy, voy a confirmarte tus temores Que definitivamente no he nacido para amar Ignoraré que existes en la tierra Y más allá del cuerpo te amaré Con el alma celosa que te encierra En un cofre blindado y prohibido ya lo sé Que voy a pagar con creces mis errores Que voy a dejar la herida desangrar Voy, voy a confirmarte tus temores Que definitivamente no he nacido para amar Que definitivamente no he nacido para amar Ven, voy a dejar la herida desangrar El alma celosa que te encierra da desandar Gracias por ver el video.